A mí nunca ni una sola chica me ha regalado una rosa. Tampoco antes de una cita ninguna chica ha pasado a recogerme en su auto para llevarme a la cita y al final regresarme a mi casa. ¿Se dan cuenta que a los niños, las mujeres y los perros, los animales se les quiere incondicionalmente? Pero a los hombres se les quiere con una condición. Que provee. Si tienes dinero, si tienes... Les puedes dar seguridad, eres chistoso. No es incondicional, tienes una condición. No puedes llorar, no puedes enojarte, no puedes sentir. Uno tiene que ser directo. Si no te gusta a alguien, le tienes que decir. Si a alguien no le gustas, simplemente te deja de contestar y está bien. Se puso nerviosa. Pero si yo lo hago, soy un pata. Ninguna chica me ha dicho, ¿quieres ser mi novio? Una chica con la que he estado saliendo. Creo que solamente una vez me han robado un beso. Porque si ella me molesta, me insulta, me toquetea, es coqueteo y si yo lo hago es acoso. ¿Por qué cuando se tiene que cargar algo me lo piden a mí y no a todas mis compañeras? ¿Por qué ella se tiene que sentir segura conmigo?